No dejes esto debajo de tu cama, bloquearás tu dinero. Voy a hablarte de objetos que debes quitar de debajo de la cama porque están bloqueando tu flujo de energía del dinero en tu vida. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo en este canal. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho a lo largo de la historia porque son principios atemporales y no fallan los principios, fallan las personas. Bien porque los desconozcan, porque crean que los están usando bien o porque directamente no los están usando. Vamos a hablar hoy de objetos que debes quitar de debajo de la cama porque están atrayendo pobreza y ruina. Están quitando el dinero de tu vida. Y si eres capaz de identificarlos y de quitarlos, aumentarás el flujo de la energía del dinero en tu vida y especialmente en tu dormitorio, que aunque digas, yo no desarrollo mi vida en el dormitorio, tu vida normal no, tu vida subconsciente sí. La mayor parte de tu trabajo subconsciente sucede durante la noche. Por eso es tan importante evitar ciertos objetos en tu dormitorio. Debes entender que todo es energía, todo, absolutamente todo es energía y que todo lo que tenemos alrededor está afectando a nuestra energía, incluida la energía del dinero. Y aunque muchas personas todavía no son conscientes de esto, hay objetos que tienen una carga energética y tienen un simbolismo energético, un simbolismo en el subconsciente y que al colocarlos en diferentes lugares, y de hecho, fijaos si esto es tan importante y tan real, que hay una tecnología antigua que se llama Feng Shui, que viene de China, que trabaja con esto y hay expertos a nivel mundial que hablan de todo esto, de la colocación de los objetos y del tipo de objetos para cambiar la energía del hogar. Bueno, te he hablado de esta, pero hay muchísimas otras. Es importante que entiendas que los objetos tienen energía, nosotros somos energía y que los objetos y la colocación de los objetos y cómo están colocadas están afectando a nuestra energía y también especialmente a la energía del dinero. Muchas veces tenemos bloqueada. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tu vida está normal? Te estás esforzando incluso y no tienes problemas. No acabas de avanzar, no acabas de conseguir lo que quieres en la vida. Pueden ser bloqueos por cosas que tienes a tu alrededor y que no te estés dando cuenta. Así que hoy vamos a hablar de cinco cosas que debes eliminar de tu dormitorio para que la energía del dinero vuelva a activarse en tu vida y que elimines ese problema de por vida. Por cierto, para mí, la más importante que hay que quitar es la quinta, es la más destructiva de todas. Pero toma nota de todas las que te voy a decir ahora. Coge un papel y un bolígrafo, toma nota de todas las que te voy a decir y sobre todo asegúrate de si las tienes, quitarlas. Pero si no las tienes, de nunca en tu vida colocarlas debajo de tu cama. ¿Y por qué es importante el tema de los objetos que colocas debajo de tu cama? Bueno, hace un tiempo hice un vídeo que explicaba coloca esto debajo de tu almohada para atraer más dinero, ¿no? Y básicamente tenías que colocar bien un papelito con tu visión del dinero que querías y también dinero físico, billetes directamente. ¿Por qué? Esto en física cuántica lo descubrieron hace unos años y estaban involucrados en estos experimentos Bohr y el mismísimo Albert Einstein también. Y la física cuántica lo que descubrió es que a nivel cuántico, a nivel energético, a nivel lo que llamamos nosotros metafísico, que es la ciencia que estudia lo que va más allá de la física, los objetos están correlacionados. Aunque estén separados en la distancia, se unen energéticamente. energéticamente. Es por eso que cuando tú estás durmiendo, según qué cosas coloques debajo de tu almohada, pero hoy te voy a hablar debajo de tu cama, está habiendo un entrelazamiento cuántico contigo. Y ciertos objetos que tienen, como te decía, cierto simbolismo, puede hacer que se entrelacen contigo y que distorsionen tu vibración. Y por eso tengas problemas a la hora de atraer dinero o que tengas problemas porque estás alejando el dinero de tu vida. Y el dinero y muchas otras cosas. Entonces tú imagínate, durante el sueño tú bajas a los niveles en el que el subconsciente es sugestionable. Hablando a términos científicos, tus ondas cerebrales empiezan a bajar de revoluciones. Empiezan a bajar de pulsaciones por segundo. Y bajan de estados beta, donde está todo el mundo cuando está despierto, a estados alfa. Y después a estados zeta. Y después a estados delta, que son el sueño profundo. Pero en el sueño profundo no estás toda la noche. La mayor parte de la noche estás entre estados zeta y estados alfa. Y en esos estados es cuando tu mente subconsciente es más sugestionable y está trabajando más. Por eso, durante la noche es los mejores momentos para sugestionar nuestra mente subconsciente y poder cambiar las creencias con respecto a cualquier cosa que queramos crear, manifestar, atraer en nuestras vidas. Pero también precisamente porque en el estado de somnolencia, cuando tú estás durmiendo, es cuando eres más sugestionable a nivel de mente subconsciente, a nivel de creencias, también esos objetos que están haciendo un entrelazamiento cuántico están afectando más a tu vida, a la formación de tus creencias que son la antesala de lo que ocurrirá en tu vida. Bueno, pues lo primero que debes sacar de debajo de tu cama y muchas personas los dejamos ahí son los zapatos. ¿Y por qué los zapatos? Porque los zapatos simbolizan la energía de la acción. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando sales de casa y vas a tomar acción y vas a trabajar y vas a hacer cosas y vas a ponerte los zapatos? Te ponen los zapatos y el zapato significa movimiento, es con lo que caminas, es con lo que te mueves. Entonces, los zapatos hay que dejarlos en la entrada de casa porque cuando entras en tu casa se acaba la acción de tu día y empiezas la relajación para empezar a irte a dormir. Es importante en los últimos momentos del día que empieces a relajarte, no a activarte. Por eso es mejor siempre deporte por la mañana, las acciones por la mañana y durante el día, 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 pero cuando ya llegas a casa, dejas los zapatos en la entrada y ahí se acaba tu día laboral, tu día de trabajo y empiezas a bajar los niveles de acción. ¿Por qué tener los zapatos que simbolizan la acción y que además tienen toda la energía de la acción durante tu día te va a alejar del dinero, te va a bloquear el flujo del dinero? Porque el dinero necesita muchísima energía y en niveles de energía súper altos. Y si tú no puedes dormir bien porque hay una energía allá abajo de tu cama que te está imprimiendo y está haciendo un entrelazamiento cuántico con la energía de la acción, automáticamente al día siguiente te levantarás más cansado, más desgastado, no reparado. Hay un montón de procesos internos y biológicos que suceden en tu cuerpo cuando tú puedes tener un sueño descansado y reparador y eso pasa por empezar a bajar a esos niveles alfa, zeta, delta y si no lo puedes conseguir entonces no se activan. Entre ellas la hormona del crecimiento que es la encargada de reparar todos los tejidos, las células, todas las cosas que se van desgastando durante el día, la hormona del crecimiento que es la GH, se llama el crecimiento porque hace crecer las cosas, es la que va a hacer que tu cuerpo se crezca, se reproduzca, se repare y te levantes descansado, reparado, lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de entusiasmo por la vida. Así que los zapatos traen una carga energética de la acción pero no debes tenerlos debajo de la cama porque a ti lo que te interesa cuando te vas a dormir es empezar a relajarte para recargar las pilas y al día siguiente tener niveles de energía. ¿Cómo afecta esto el dinero? Porque los niveles de acción afectan directamente al dinero que tú creas en tu vida pero también porque necesitas estar muy descansado para que no vengan los pensamientos negativos a ti. Si algún día has estado muy cansado muy agotado verás que te empiezas porque vibraciones similares vibran juntas es la ley de atracción entonces empiezas a traer pensamientos al mismo nivel energético en el que tú estás y empiezas a traer energéticos de duda de preocupación de miedos y eso automáticamente está alejando el dinero de tu vida así que lo primero quita los zapatos de debajo de la cama déjame saber si los estabas colocando aquí abajo en los comentarios estabas colocando los zapatos debajo de la cama o incluso en el dormitorio y sácalos y ponlos en la entrada y si no por favor estate alerta para que eso nunca más suceda vamos a por la segunda cosa que debes eliminar completamente debajo de tu cama porque estás bloqueando el dinero y atraes pobreza ruina vamos a por la segunda hay por cierto antes de pasar a la segunda ten en cuenta también que los zapatos están pisando toda la porquería que hay en la calle es con lo que tú pisas el suelo y con lo que todas las personas del mundo están pisando el suelo así que estás haciendo un intercambio energético con todas las pisadas de toda la gente del mundo además de virus bacterias gérmenes y toda la porquería que te puedas traer no debes meterlo en tu habitación debajo de tu cama ni en tu habitación completa precisamente por eso también o sea hay una parte energética que es que estás haciendo también un entrelazamiento cuántico de los zapatos con todas las pisadas y todo lo más bajo de vibración que está en el suelo pero también estás trayendo un montón de porquería de porquería biológica de microorganismos virus bacterias protozoos todo eso que te lo estás llevando a tu habitación y a tu cuarto así que bueno me voy a olvidar decirte esto dicho esto vamos ya por la segunda no coloques objetos pesados de debajo de tu cama el sueño tiene que ser liviano y no puedes tener un entrelazamiento cuántico un intercambio de energías con cosas que sean densas pesadas pesadas de heavy que le llaman en inglés o sea pesado de peso de que pesa mucho de que abulta mucho y pesa mucho eso lo tienes que quitar directamente debajo de tu cama porque interesa tener un sueño te he dicho reparador liviano una de las cosas que la gente no sabe que es lo que te he comentado antes el dinero está directamente relacionado con los niveles de energía que la persona tiene a más niveles de energía más capacidad de generar dinero a menos niveles de energía menos capacidad de generar dinero escríbelo aquí abajo en los comentarios para que se te quede grabado en tu mente subconsciente a más niveles de energía más niveles de dinero a menos niveles energéticos menos niveles económicos a más nivel energético más nivel económico a menos nivel energético menos nivel económico siempre corresponde no vas a ver nunca a una persona cansada fatigada con bajo nervio con bajos niveles de energía y de vibración ganar muchísimo dinero ¿por qué? porque precisamente esos niveles bajos de energía y de vibración están afectando a tu mente están afectando a tu vibración a tus pensamientos a tu emoción así que atraes tipos de pensamiento que atraen pobreza y ruina porque tus pensamientos están al mismo nivel de tu energía y de tu vibración por lo tanto eleva la vibración elevas el nivel de tus pensamientos y de tus emociones y empiezas a crear más oportunidades de dinero en tu vida y esto es muy muy importante así que aleja cosas pesadas de debajo de tu cama no coloques allí cosas pesadas con carga energética y pesadas físicamente cosas livianas porque tienes que tener un sueño liviano y reparador para poder ganar más dinero déjame saber si te ha gustado y si colocas a veces cosas pesadas debajo cosas que dices es que esto no sé dónde colocarlo pesa mucho y tal lo pongo debajo de la cama y me olvido déjame saber si tenías esto y si tomas el compromiso de quitarlos y vamos a por la siguiente no coloques debajo de tu cama cualquier cosa que sea cortante o punzante alfileres tijeras clavos cuchillos incluso tenedores cualquier cosa que tenga o incluso cualquier planta punzante como un cactus no pongas nada debajo de tu cama que represente cualquier cosa que te pueda imprimir dolor o una herida o un corte o lo que sea ¿por qué? porque esa energía se está transmitiendo a ti tendrás problemas familiares tendrás problemas económicos tendrás problemas de un montón de cosas en tu vida si estás durmiendo con algo que potencialmente tu mente subconsciente está considerando que es peligrosa para ti no te va a dejar descansar bien tu energía no estará tranquila y no podrás prosperar ni económicamente ni en ningún área esto es muy importante que lo tengas en cuenta también todos estos elementos representan corte separación entonces por eso digo tendrás problemas económicos corte separación pues para que pierdas trabajos que pierdas clientes que pierdas cosas pero también relaciones parejas amistades hijos así que es muy importante ten en cuenta si guardabas alguno de estos objetos debajo de tu cama o incluso cerca de tu cama los alrededores de tu cama déjamelo saber aquí abajo en los comentarios me encanta saber de vuestro de leer vuestros comentarios saber qué es lo que está pasando con todo lo que estoy contando y vamos ya a por el siguiente y por cierto si te está gustando todo esto por favor suscríbete porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo conmigo en este canal de la inlau de tu alma vamos a por el siguiente equipos de deporte pesas mancuernas todo lo que tiene que ver con la actividad física quita eso debajo de tu cama y muchas veces lo hacemos porque hacemos ejercicios físicos a veces hay personas me he encontrado que hacen ejercicio físico por la mañana nada más levantarse y lo hacen en el mismo cuarto que están durmiendo y eso es un error porque estás imprimiendo energía de actividad a un lugar donde tendría que tener energía de tranquilidad de sueño y de reparación entonces recuerda que un sueño reparador hace que te levantes y tengas una vida de superacción pero si el sueño no es reparador la vida no es de acción donde tú vas a ganar dinero donde vas a crear abundancia donde vas a hacer que las cosas pasen es fuera de tu casa cuando sales allá afuera y te vas a comer el mundo y si trabajas desde casa pues en la habitación donde tú estás trabajando en tu casa pero si en tu cuarto si en tu habitación le imprimes esa energía de acción después ahí no descansarás bien y fuera no podrás imprimir los niveles de acción que hacen que tú creas realmente una abundancia espectacular en tu vida los niveles de pensamiento que hacen que atraigas la cantidad de dinero que quieras los niveles de emoción que son la carga magnética porque sabes que el pensamiento y la emoción emiten una carga electromagnética los pensamientos son la carga eléctrica la emoción es la carga magnética magnética es que atrae el pensamiento fija la onda fija como el canal de radio que tú quieres sintonizar pero el magnetismo es lo que atrae esa onda para que tú puedas escuchar ese canal de radio haciendo un símil con lo que tú atraes en tu vida el pensamiento sintoniza pobreza o abundancia y el magnetismo que es la emoción atrae esa pobreza o esa abundancia depende de lo que tú estés sintonizando bueno pues esos niveles de pensamiento y esos niveles de emoción están totalmente condicionados por tus niveles de energía y por tus niveles de acción y eso está totalmente condicionado por el sueño reparador o no que hayas tenido esa noche por eso cualquier objeto que implique actividad física como por ejemplo deporte no debes colocarlos ni guardarlos jamás debajo de tu cama y esto es tan 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 importante y tan pocas personas lo tienen en cuenta y lo están haciendo es tan importante bueno y el quinto y lo que nunca 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 debes colocar debajo de tu cama es cualquier cosa relacionada con facturas o con deudas nunca jamás aunque ya las tengas pagadas nunca jamás coloques eso primero si ya lo tienes pagado es energía del pasado estás haciendo un intercambio energético con cosas que ya han pasado estás anclado al pasado si tú quieres atraer más dinero y más abundancia y quieres crear más oportunidades en tu vida debes mirar siempre para adelante por ejemplo si tú sigues los principios bíblicos que es de donde sale después toda la autoayuda todo el crecimiento personal y todos estos autores que nos gustan tantos en la biblia lo dice claramente y muchas veces en el antiguo testamento por ejemplo cuando Lot bueno Dios iba a destruir Somoda y Gomorra y le dijo a Lot y a su mujer y a su familia un ángel de Dios les dijo oye Dios va a destruir esto porque son malos pero vosotros sois buenos tenéis que salir de aquí solamente una instrucción no miréis para atrás porque iba a destruir todo Lot y sus hijos y su familia salieron de ahí corriendo y la mujer de Lot no siguió las instrucciones miró para atrás y al mirar para atrás al pasado se petrificó y se convirtió en estatua de sal y se quedó anclada al pasado del mismo modo nosotros cuando nos anclamos en el pasado si tú tienes deudas aunque sean ya pagadas te sigues anclando a la deuda y seguirás teniendo más deudas Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento también lo explicaba el gran maestro metafísico también lo explicaba quita la religión de por medio el gran maestro metafísico decía dejad que los muertos entierren a sus muertos ¿qué significa esto? deja el pasado que se encargue del pasado y tú enfócate hacia adelante hacia la visión de ese futuro prometedor y si son deudas que todavía no están pagadas lo que estás poniendo debajo de tu cama es una fuente de preocupación constante interminable todo el tiempo pensando en eso estás haciendo un intercambio energético estás haciendo un entrelazamiento energético un entrelazamiento cuántico con problemas de dinero con deudas con cosas negativas con respecto al dinero en eso estás durmiendo todo el rato y en eso te vas a levantar a la mañana siguiente y seguirás vibrando en eso por los siglos de los siglos a menos que rompas con eso ya las deudas están para enfrentarlas y para pagarlas pero no durante la noche por la mañana miras las deudas y dices voy a pagar esto vamos a ver cómo lo hago voy a empezar a visualizar voy a empezar a hacerme un plan de acción y voy a hacer que eso suceda pero por la noche debes crear pensamientos de abundancia sensación de abundancia tú debes dormirte en la abundancia no en la preocupación por la deuda y esto es quizás lo más poderoso de las cinco que te he dicho así que recuerda no puedes dormir con energía de escasez de deuda de pobreza de ruina no puedes dormir con esa energía porque te vas a levantar con eso vivirás en base a eso te irás a dormir en base a eso y tu vida entera será una pobreza en ruina en cambio cuanto más seas capaz de generar la energía de la abundancia en tu vida más atraerás ideas conceptos pensamientos emociones recuerda carga eléctrica y carga magnética acciones que te llevan a tener esa abundancia en tu vida así que de las cinco que te he dicho déjame aquí abajo en un comentario cuáles son las dos que más crees que te habían podido estar afectando hasta ahora y si te comprometes a eliminar eso debajo de tu cama para siempre y te aseguro que vas a tener un cambio grande a nivel energético y por tanto a nivel económico también porque recuerda que energía equivale a dinero si te ha gustado este vídeo suscríbete activa las notificaciones y la campanita así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y vienen vídeos súper poderosos y así no te perderás la oportunidad de seguir aprendiendo suscríbete y si quieres ir un paso más allá y te está gustando toda esta información imagínate todo lo que hay aquí dentro del interior de la saga de la voz de tu alma como ves son 12 tomos en tapa dura la acabo de remodelar por completo y aquí tienes toda la información incluida la parte metafísica y también parte científica que demuestra que esto es verdad y cómo utilizarlo a tu vida para tener resultados que es lo que menos gente tiene y lo que a mí más me interesa tener resultados y creo que a ti también te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi página web para que puedas conseguirla es el único lugar donde la tienes completa pero la enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL así que en pocos días la recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes sin más espera haberte inspirado espera haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuántas veces no supiste a dónde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman no no un no no no